Hola bienvenidos a mi canal Charlie Conecta hoy trataremos el tema de que SMK Ultra en muchas herramientas se han utilizado, pero al final la humanidad ha probado ser, de un modo u otro, inmanejable. Incluso las teorías de la conspiración más radicales admiten la existencia de un grupo de iluminados que se mantienen en las sombras, esperando la oportunidad para contraatacar y destruir estos grandes poderes. Desde tiempos antiguos, grandes dinastías se han erigido y han colapsado, una tras otra, y si bien las nuevas tecnologías favorecen modelos más autoritarios, o permiten ejercer un control menos evidente, la humanidad parece seguir presentando al menos un pequeño viso de autonomía. Esto, por supuesto, no agrada a los grandes poderes. Por ello en 1953 la CIA comenzó un proyecto de investigaciones secretas orientadas a doblegar la mente humana bajo cualquier circunstancia. Ambientado en el apocalíptico escenario de la Guerra Fría, este macabro proyecto comenzó a probar que droga podría asegurar la lealtad de un individuo o, al menos, garantizar la veracidad de sus testimonios. El interés primario era garantizar la eficiencia de los interrogatorios a espías y personas vinculadas de alguna manera con el bando soviético. La inmensa mayoría de los documentos relativos al proyecto MK Ultra fueron destruidos en 1973, cuando el escándalo de Watergate alertó a Richard Elms, director de la CIA en aquel entonces, del peligro de una filtración a la prensa. En 1974 el New York Times acusó a la CIA de haber realizado experimentos en seres humanos, lo que llevó a la creación de una comisión del Senado norteamericano para desvelar el asunto. En 1977 se reveló la verdad de los experimentos, así como el hecho de que habían involucrado a víctimas dentro de los mismos Estados Unidos. Lamentablemente, debido a la destrucción de los archivos, jamás se pudo verificar el verdadero alcance de los experimentos, así como las víctimas mortales y los efectos en muchos sobrevivientes. El proyecto comenzó por informes de que China, Corea del Norte y la Unión Soviética habían comenzado a utilizar tácticas de control mental con prisioneros de guerra de la OTAN, y los norteamericanos estaban interesados en aplicar esas mismas técnicas a sus prisioneros. El objetivo, entonces, era generar herramientas de control mental que pudieran doblegar a cualquier prisionero y hacerlo responder a las necesidades de la agencia, siendo la primera y más urgente la de revelar los secretos de Estado que conocieran de sus respectivos gobiernos la prioridad a corto plazo era obtener una situación que distorsionara la realidad de manera que la persona bajo estos efectos no tuviera claras sus lealtades y sirviera a los intereses de la agencia los experimentos de la CIA con el ESD fueron llevados a cabo supuestamente bajo la sospecha de que la Rusia comunista, Corea del Norte y China estaban utilizando esta droga para lavar el cerebro de estadounidenses presos. Y la agencia no quería quedarse atrás en el uso de esta neurotecnología se comenzó la experimentación, entonces, con una serie de sustancias caracterizadas por sus efectos en la mente, y en primera instancia con el recién descubierto LSD, dietilamida de ácido lisérgico. Debido a su alteración en la percepción, el LSD es el alucinógeno por excelencia, la agencia quería verificar si las lealtades de algún individuo particular eran vulnerables en este estado de conciencia con el tiempo, sin embargo, la agencia se convenció de que los resultados del LSD eran en el mejor de los casos mediocres, pues las confesiones obtenidas por este método también se veían afectadas por el potencial alucinógeno de la sustancia. En este momento la CIA desarrolló algunos superalucinógenos y pasó a experimentar con otro tipo de sustancias como anfetaminas, barbitúricos, con choques eléctricos e incluso con hipnosis, y las operaciones se extendieron a territorios canadienses bajo la dirección del psiquiatra Donald Cameron. Entonces estaríamos hablando que se estuvo tiempo inventando nuevas sustancias que actuarán sobre el cerebro de la víctima como el LSD y diversos fármacos que actúan en el cerebro y distorsionan la realidad y que existen hoy en día productos de ese proyecto llamado MK Ultra y que hasta la fecha siguen siendo usados derivados de ese proyecto y que son utilizados por la psiquiatría moderna para tratar desordenes mentales y controlar a la persona y sus impulsos entre los casos más sonados de experimentación con el LSD de la CIA se encuentra en el del médico Frank Olsen, quien supuestamente se suicidó bajo las secuelas de la sustancia La versión oficial dice que desde 1964 la CIA dejó de hacer experimentos con el LSD, llegando a la conclusión de que la sustancia difícilmente podía ser usada como un trut serum o como una arma militar, versión que ha sido puesta en duda numerosas veces. Al mismo tiempo se llegó a la precipitada, y taimada, conclusión de que el LSD no tiene un uso médico o terapéutico, por lo cual se prohibió todo tipo de uso y experimentación. Hoy sin embargo, los primeros estudios en décadas demuestran que es una de las sustancias más prometedoras en el tratamiento de la depresión, alcoholismo y algunas cefáleas estos experimentos parecen inocentes en comparación con los que se ha acusado a la CIA de realizar. Por ejemplo, el supuesto programa Monarch, en el que se dice que niños son dosificados con LSD y forzados a tener sexo, para de esta forma generar una serie de improntas que seguraran una programación conductual específica. Esto es ya el terreno de la conspiración, y pese a algunos testimonios como el de Cathy O'Brien, en su libro Transformation of America, las fuentes son dudosas y difíciles de comprobar Por otro lado dejaron el LSD para experimentar con fármacos Uno era para comprar los medicamentos de control mental de los proveedores. Otro fue establecer relaciones con los investigadores que más tarde podrían ser usados como consultores a nivel top secret. El objetivo central de estos programas era aprender cómo mejorar los interrogatorios, borrar e insertar recuerdos, y crear y ejecutar candidatos de Manchuria. Todo esto se describe con claridad y de manera explícita en los documentos desclasificados de la CIA, que ofrecen una visión de la punta del iceberg de la CIA y el control mental militar. Muy bien pues se ha hablado mucho tiempo sobre si el mundo artístico está bajo programación mental Mk Ultra por medio de técnicas subversivas sigue de actualidad, debido en parte, a las supuestas denuncias de algunos actores, cantantes y famosos que aseguran haber sido víctimas de esta manipulación psíquica pues bien veamos este famoso vídeo donde una cantante sufre fallos en su programación mental Mk Ultra no olvides dar like y compartir o suscribirte para seguir viendo más vídeos de investigación actual el conocimiento es libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!